¿El disco lo han intentado reguetonizar? Sí. ¿Sí? Cuéntame eso. Bueno, como llevamos cuatro años sin sacar disco y luego venían pues con las cosas de que la industria había cambiado. ¿No? Nos sentíamos como el Capitán América cuando lo descongelaron. Que dice, hijo, esto no es América. No es América que yo conocí. Ostras, tú. Bueno, que no. El Capi, el Capi. Sí, sí, sí. Entonces pues nos dijeron eso. Chicos, tenéis que modernizaros. Ajustaros a las nuevas tendencias. Yo ahí noté un crochet en el hígado. Me vine abajo cuando me dijeron que nos teníamos que modernizar. Y pues le dijimos, modernízate tú. Porque, a ver, esto de modernizarse no es una buena manera de iniciar una relación. Modernízate, ¿no? Claro, no, no. A tu chica le dices, chica, modernízate. No, no, es un insulto. Es un insulto casi. O sea, que no hay reguetón. No hay reguetón, pero nada más que por eso. Si a lo mejor no nos dicen eso. A lo mejor sí. Viene un señor a hablarnos de las cosas buenas del reguetón. De que ahora era el nuevo pop. Que antes el pop era... Y ahora es... Total, que decía... Si alguien no lo entiende, se lo explica mejor, ¿eh? ¿Cómo era? Sí, el antiguo pop era... Es el antiguo. Y el nuevo es... Polo, polo. Pues no cantas reguetón porque no quieres, ¿eh? ¿Cómo es? Dale, dale, mueve. Dale, dale, brother. Podría hacerse el fuego, fuego. Entra todo, claro. Entra todo. La rumba y el reguetón casan muy bien. Sí. Comparten patrones, lo que no sonidos. Y nosotros hemos preferido tirar... Hemos dicho. De nuestros patrones. Si todo el mundo tira para el reguetón, nosotros tenemos que tirar para donde siempre hemos tirado. A mí me gusta el reguetón cuando vamos de fiesta y lo bailamos ahí en la fiesta del pueblo. Pero que lo hagan otros. Vuestras fiestas son peligrosas.